Buenos días amigos de Vámonos de Viaje, hoy nos encontramos en la ciudad de Buga, ciudad bastante religiosa, la ciudad del Señor de los Milagros. Esta es una ciudad que fue fundada en 1555 por Sebastián de Belalcasa. La ciudad queda a unos 65 kilómetros de Cali y originalmente su nombre es Guadalajara de Buga. La basílica menor del Señor de los Milagros de Buga fue diseñada por el redentorista alemán Juan Bautista, diseñador también de la Catedral de Cuenca en Ecuador. La construcción demoró 15 años en los cuales ocurrió, entre otras cosas, la Guerra de los Mil Días. El 2 de agosto de 1907 el templo fue inaugurado y el 23 de junio de 1937 el Papa Pío XI le otorgó el título de basílica menor. La fe en la imagen del Señor de los Milagros es tal que llegan católicos procedentes de diferentes regiones del país y del mundo con el propósito de dejar en su altar todo tipo de dificultades. La historia cuenta que una indígena estaba lavando la ropa en el río Guadalajara para poder comprar una nueva imagen de Jesucristo con los jornales. Un día al ver que un vecino iba a la cárcel por una deuda que no había podido pagar, decidió cubrir su deuda para que lo dejaran en libertad. En otra ocasión, en el río que la indígena estaba haciendo su labor, vio un objeto brillante que bajaba por el río. Era un crucifijo que llevó a su casa y puso en medio de las aguas en un altar. Al día siguiente, cuando se despertó, describió que la efigie había aumentado hasta llegar al tamaño actual de 1.3 metros sin cruz. Fue tanta la fe que despertó que la gente empezó a llevársela en pedazos, hecho que motivó que unos visitadores especiales ordenaran quemar la imagen. Ante la presencia de las llamas, el Cristo de Uga empezó a sudar y esas gotas fueron recogidas con algodón por los devotos. Al final, el madero nunca se consumió y por el contrario ganó una presencia diferente. Ante este hecho y tras el fallecimiento de la indiecita, se ordenó el traslado a un templo y la imagen se llevó a una ermita que años después fue destruida por un terremoto. En este lugar que es el camarín del Señor de los Milagros, donde se encuentra la imagen original, vienen todos los peregrinos a bendecir sus objetos y a dejar todas sus peticiones. Desde este lugar tenemos una imagen increíble de toda la iglesia. Este es el recinto donde las personas que han recibido milagros del Señor de los Milagros vienen a dejar sus placas de agradecimiento. Es un sitio bastante grande, como pueden ver. ¡Suscríbete al canal! 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 La catedral de San Pedro de Unga fue construida en 1616 con un estilo colonial, fue realizada por los indios y esclavos con tierra pisada y techo de paja. El terremoto del 9 de julio de 1766 la arruinó en su totalidad. Años después con la ayuda económica del rey de España fue reconstruida y se dio por terminada el 30 de diciembre de 1781. Y ya para finalizar este corto recorrido por la ciudad de Unga, hacemos una parada acá en la antigua estación del ferrocarril, una construcción muy bonita con sus ventanillas para la venta de etiquetes de primera y segunda clase que ofrecía este transporte. Los pasajeros tenían la comodidad de permanecer en las salas de espera de acuerdo a la clase de etiquetes comprados. Este lugar se convirtió además en el epicentro de la gastronomía, pues en sus corredores ofrecían todo tipo de mecatos de la región, lo que generó un impulso de la economía de la localidad. La llegada del tren en 1920 fue un motivo de fiesta para los lugueños, que lo tomaron como un día especial, tanto que la romería se hizo interminable. Los rieles se extendieron hasta Tuluá, en 1922 a Buga la Grande y en 1923 a Cartago. Y en 1927 se dio la interconexión con el eje cafetero a través de la estación de Armenia. Y desde esta bellísima estación en esta increíble ciudad damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, invitándolos a que conozcan esta preciosa ciudad. Coméntanos qué fue lo que más te gustó. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale click en la campanita para cuando subamos un vídeo nuevo te lleguen las notificaciones y hasta un próximo, vámonos de viaje.